¡Hola mis queridísimos los homines de 77, estamos aquí en Levillagames, esto es Valorant de episodio, no lo sé, no me importa y es otro nuevo episodio, ya está. Poco a poco te vas dejando hasta el punto de editar. Mi vida ahora mismo, que estoy confiando en mi cuarto, ha cambiado un 10% que es el que tenía que ir a clase. Hace una semana tenía que ir a clase y ahora lo hago en casa. No callarás, no. Bueno, ahora que me encuentro bien y puedo streamear. No callarás, eh, no callarás. Eh, Josema está abriendo streaming, Ángel. Sí, sí, estamos en directo ya. Ya estamos en directo. Estamos en directo. Podés darle una view también allí, Levillator. Estamos en directo. Vamos a ver cuánto te arreglar. O sea, ¿quién ha podido gastar? Te dejo súper barato, Josema, lo de los emoticonos aleatorios. Mejoré. Y va y se gasta 5 millones de puntos en hidratación. ¿Qué tal, Josema? ¿Cómo has tosido? Hemos podido haberte infectado en directo. Ya ves. Josema. ¿Qué? Ya te la he cogido en la otra ruta. Josema. Que no se que me has tirado, perdón. Que estaba yo, estoy en mi mundo. No, cómo se ve el COVID. O sea, no se ve absolutamente nada. Pero sí. Y bueno, estoy tosiendo bastante. Pero bastante menos que otros días. Bueno, decidme si se escucha todo bien, ¿vale? Si estoy parado y quiero toserme, muteo. Hago así, ya no me escucháis. Vosotros sí, los del directo no. Y ya volvéis a escucharme cuando te os he ido. Hola. Pero no me da tiempo todo el rato. Justo, justo. Llegas. Tarde. Acabais de empezar. Sí, acababa de empezar, Clara. Estamos en directo. Le he pegado a mi... ¿Ves? Ángel es listo y ha dicho, coño, solo hay un emoticono. Sale todo barato de bloquearlo. Durán 34 horas. A tu puta caboca. Oye, van a ir al otro lado. Corea y planta. La tienes tú. ¡Ah, que subió tocante! Vale. Planta, planta. Sí, sí, planto. No, pajarraco mierda. Ya verás, Clara. Entra al directo y verás cómo mola el croma, por favor. Me hagas ilusión. Me he gastado tiempo y dinero en esta mierda. ¡Claro! Nos ciegan. Nos ciegan. Clara podía haber jugado con nosotros. Ya, tío. Ya, pero no se ha aparecido. ¡Ah, puta madre! No me hiciste nada por el grupo. Es que no cabes en el grupo. ¿Qué grupo? En el Valorant. ¿Cómo que no cabes? No cabes. Somos cinco. Somos cinco, no cabes. Es que está enfadada porque el otro día la hiciste eso. ¡Vale! Vale, ok. Voy a mutear a los Unromans estos. Pero yo era cinco de verdad. Pero podías haber dicho Bueno, Gema, me salgo y juego contigo. Pero no lo hiciste porque eres puta. Porque ya estábamos en partida y todo. No, porque te estaba cargando. Chicos, 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 chicos. Centraos, por favor. No estamos jugando a chorradas como en LoL, ¿eh? Yo estoy jugando a LoL. Estoy jugando a Ranked sin Gema. ¿Qué coño hubiera eso en Laguilucho? Vale, vale. Estamos bien, amigos. Joder. Como una Stinger, creo que ha sido. Se escucha todo bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Sabes que anoche a las 10 de la noche me dijeron que hoy tengo examen de matemáticas? ¿En serio? A ver, ¿no te lo habían quitado el examen de mates? ¿Te lo habían vuelto a poner? ¿Ya te han avisado a última hora de que lo tienes por ahí? Sí, porque ayer vino la sustituta de la profesora que nunca venía de matemáticas y dijo mañana examen. Ah, vale, que no teníais examen porque no había profesora. Se les escucha bien a todos, ¿no, Ángel? Vale, pero claro, ya lo hemos estudiado. Eres suficientemente funcional para hacerlo. Yo confío en ti. ¿A qué hora lo tienes? A las 6. Queda 1 y media. Yo creo que si me lo repasas. No sé ya dónde estaba. Lo tengo. Pero vaya. Repasa lo que hemos hecho, que hemos hecho muchas clases de eso. Sí. Y te sobra, te sobra. Pregúntale a Corei por WhatsApp. ¿Le envías fotos de lo que no entiendas? Anda, esta alumna, qué guapo, sí. Porque ha gastado... Pero es que, tío, me lo dijeron ayer y yo me asusté. Pero eso no es legal, eh. Mucho. De hecho, exacto. O sea, te... Eso lo podéis reclamar, no es legal. Ustedes tienen que avisar al mínimo con 3 días de interacción. Sí. Cuau chaval. Y encima la noche a interrarnos. El equipo del sindicato del colegio. No, pero y tanto. Yo ya... Estáis en segundo de bachiller, os podéis quejar perfectamente. Yo ya... ¿Estáis en segundo de bachiller? Es que los de bachiller de este año no tenemos verano por el COVID. Que hagáis esto 3 semanas sin examen. Que vayáis y lo hagáis. Es que por una parte lo entiendo. Porque claro, es el primer examen en toda la vida. Es como el culo, que no habéis hecho un examen todavía. Lo que tienes que hacer es coger a esa profesora y denunciarla. Sí. Pero bastante fuerte. Ha estado literalmente un mes sin venir. Pero si hay algún motivo. Es que no dice nada. Es que encima no dice nada, tío. Yo con mates es que digo, vamos muy bien. Hemos dado desde septiembre hasta ahora matrices y ya está. Sí. Es que no daba más. Madre mía, que tal vez le estamos pegando un momento a estos. Eh, que tiro a mi arma. Tiene una jet muy buena. Pero claro, es que me decían a bailar. ¿Cabulo? Más cara. Me gusta. Es quien más guapa de la classic, tío. Vamos otra vez intentarlo, va. Oh, vamos. Oye, voy muy bien. ¿Vais a jugar otra después de esta? Sí, mínimo una grita. Yo a lo mejor no, porque tengo que hacer la comida para mí y para mi madre. Pero bueno. ¿Sabes qué juego he visto que me ha volado la cabeza? El nuevo Yakuza. O sea, el Dica Dragón. Vale, el Dica Dragón. Yo de anoche supongo que también. Yo sobre las ocho y pico, porque he quedado a las seis con las nenas. Con las nenas. O sea, es extraña. Bueno, yo más tarde, igual después del final, porque voy con mi padre. Se ha mudado a Málaga, está loco. ¿Esto qué es? Hay un Spectre. Ah, coño, que hay fuego, tío. El fuego quema. Sí que quema. La leña arde. Y el agua moja. Un puto pajarraco de estos por aquí. Está ahí arriba. Tiene un franco de mierda. Oye, el croma está guapo. Está todo guapo, tío. ¿Unas privadas? No, si quieres unirte luego, puedes unirte. Mira, me hace gal, hijo puta. Es como si estuvieses dentro del juego. Joder. ¿Seis, can you help me? Hay un negro detrás, tío. Haciendo el capullo, pegándole a esa. Que tenía una vándal, el puto negro de mierda. Gemma, por favor, que estamos en directo. ¿Cómo se nota que es de Estados Unidos? Que nos tiran, que nos tiran. He dicho porque es americano. Los que habéis pensado mal, habéis sido vosotros que sois los racistillas. Pero si has dicho negro de mierda. Pues igual que a ti te digo blanca de mierda, zorra, pues ya está. Eso también es racista. Los racistas, esos, vosotros. Nos acabas de dejar a los tres sin Twitch. Ya ves. Que no, que es broma, es broma. Insultadme, soy subnormal. Pero que dejes de insultar. Es que la N-word está fea. Joder, me quedan en la boca, loco. Esto es un Twitch pacífico. Try to resurrect, Sage. Tío, he perdido el mechero. Están aquí detrás. It's not too late, it's not too late. La Sage va a su puto rollo. No me ha hecho ni puto caso. Le he dicho puede resucitar. O intenta resucitar, pero bueno. Veo a un enemigo. O la puta. A tu hogar. Un Dragon Boy contra un Kha'Zix. ¿Pero tú estás en el LOL? ¿No ibas a jugar a esto? Cuando acabéis. Pero mientras tanto. Pues... Pero sí, pero si acabas, si acabamos y no has acabado... Pues otra cosa. ¿Estamos en directo mujer? Mirad mi directo. A ver, sí, pero es que me raya porque... ¿Puedes sacar el de ella? No, ella no está haciendo directo. Me refería a los tres. Me refería a tú, yo y Josema. Sí, aquí hay una... Joder, tío. Voy contra un Kha'Zix medio. Estoy muteado o desmuteado. Y es ranker. Me he muteado. Me están... Te va a pillar, Gema. Te va a pillar. Ah, me comieron. Sí, es que de vez en cuando... Ah... Discord. Con la comida sí se juega. ¿Entramos por mid ahora? Bueno. O... O seguimos haciendo lo mismo. Puedo intentar ir por mid. Bueno, Kora y tú... ¿Ellos tienen cegadoras? No, no. Yo voy como el culo. Tienen a Jet que echa humos, no como la nuestra y... Pero si la suya no ha echado humos por ningún lado. Y la negro. Cuidado. Que a ver si... A lo mejor aún tengo esperanza de que me llegue el... El micrófono luego. Es que ha sido toda una fiesta. Ahora os la cuento. ¡Ay! Que no va. Escúchame, que nos van a fusilar aquí, ¿eh? Sí. Estamos en mal sitio. Nos han cegado a todos en la boca. Ah, fuck. Rota, 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 rota. Rote, rote. Vienen aquí, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Hay otro, hay otro. Cuidado, Saje. Los ha reventado. ¿Qué ha otro? Aguanta ahí, Kora y aguanta ahí. Vente, vente, vente. Está haciendo aquí el capullo, ¿eh? Sí, sí. Tengo uno aquí dentro. He echado un masco encima arriba. Está, los he entretenido muchísimo el rato. Humo ahí. Ha sido victoria. Y humo en la otra puerta. Allá. Y... Escóndete. Agáchate. Bueno. ¿Has roto el cristal? Por el... Hasta luego. Queda un enemigo. Madre mía. Se me ha puesto dura y no tengo pene. Hostia, Josema. ¡Venga! ¿Has desayunado? Imagínate Colacao. Sí, Colacao voy a hacer... Qué mala suerte. ¿Mala suerte por qué? ¿No te gusta el Colacao? El Colacao, no. Ya tengo... Ya he tenido yo ahí... Con los de Nesquik. ¿Qué me han cambiado el sabor a Nesquik? Uy, qué asco. De cabeza, te dejo abierto. Muchas gracias, Betty. Pero... Pero si... Espérate, ¿tú eres de Colacao, Gemma? Hombre, es que tienes grumos ahí que como cereales gratis, tío, chocolate. Qué bueno. Real food in Gemma. Sí. Ya está. Ya nos hemos quitado Gemma de encima. Pobre Gemma, no. Gemma de Colacao. Tío, que estamos en plena partida. No me hagas esto. No la hay. ¡Gosema! ¡Ya lo que has hecho, Josema! Por tu culpa lo han matado. ¿Dónde caño tiene este señor el cenicero? Me estreso. Veo a un enemigo. Un rival menos. Está... No la tengo todas conmigo, ¿eh? Humos. Echa humos ahí. Humos. Mierda. Solo queda un jugador. Humos. Humos. Echa humos. ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Vamos 5-1, ¿eh? Hola, chicos. Podría haber soltado a Spike. No pasa nada. Para mí no me importaría haber ganado esta. ¡Ay! Va, que está buena. Tú sí que estás buena. Pero bueno, por favor. Yo sí que siempre estoy bueno. Ahora mismo no. Ya ves. Ahora estoy malísimo y estoy feo. ¿Eco? 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 Mmm... Sí. Yo tengo dinero hoy. Vamos bien. Yo he comprado. Yo hago un poco de eco. Estoy más pobre que las ratas. Haced lo que queráis. Dane dinero, yo no. O sea, no me da para... Josema tiene 6.000. No lo he hecho bien, no lo he hecho bien, no lo he hecho bien. En tu cara. Nos acaban de barrear. Tío, es que... Está el otro aquí a la derecha, ¿eh? El bodyblock de los cojones de las telas. 25 veces, ¿eh? Nada, nada, nada. De Sage que tiene los IQ. Hostia, no le he dado con la Q. What the fuck. Madre mía, Jorge. A ver, por favor. Perdóname. Demasiado, demasiado. Demasiado para mí, ¿eh? 6. ¿Me escucháis? Sí, sí, te escuchamos. Vale, vale. Es que no sé cuándo estoy muteado y cuándo no en Discord. Vamos a intentar ir a... Ir por medio. Joder. Oye, ha sido buena. Es que lo malo que las he hecho se ha cerrado en el paso, o sea... Y me ha hecho bodyblock. O sea, iba a tirar la ulti, pero... Ella la tenía justo detrás, entonces no he podido echar hacia atrás. Es que es tontísima. Puta subnormal de mierda. Gema. Oye, no estoy tan tilteada, ¿eh? Aún. Aún no estoy dándole golpes a... Joder, qué pesa esa, ¿eh? Madre mía, intensa. O sigo la pista. Me voy a pensar que iban a entrar. Pero estamos aquí ultis contra ultis. Solo tenemos que entrar por aquí. Con el poder de esta. Plantar, plantar. Ah, aquí voy yo, la Skype. ¿Estoy muteado? No. O sea, que estoy escuchando. Lo que estamos haciendo es pasar de ti. Gracias. Yo estoy concentrada. Gema. No estoy pasando de nadie. Sí que se puede escuchar tu tilteo desde lejos. Sí. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? No estoy tilteada. Y... No lo creo. Este juego es una mierda, ¿vale? Igual no supera nuestro tilteo. Es que... Es que... Es normal tiltearse en un momento. Me voy a quitar la bata. Voy a reventar el cloma de 10 segundos. Si quieres, te reventamos a ti, guapa. Es que, tío, me ha cantado la puta ulti. La payasa esta. Con la coleta esa que tienes. Te la voy a tirar. Y te voy a tirar por ahí. Por ahí. Te voy a tirar. Ahora. Pero bueno, si ahora tengo que estar una semana más confinado. Pero ya tengo fuerzas para streamear. Estaré bastante feliz. Porque podremos jugar a cosas. No sé si el Assassin's va bien. Estuve haciendo pruebas. He estado jugando. Porque estaba mal, me he pasado mitad del juego. No lo estamos jugando en directo por eso. Porque me he quedado en mi casa infinito. Esta... Yo creo que ha entrado. Joder. No quiero entrar ahí. Sinceramente, no me apetece. Está la Jett en la esquina. Vale, acaba de salir. Muy buena, Gemma. Chora, la Jett está resucitando y curando a todo el mundo menos a mí, hija puta. ¿Sabes dónde está, Corey? A tu casa. Voy a cerrar el WhatsApp. Porque me están hablando. No me interesa nada. A ver, Ángel, ¿cómo ha pasado? Estás poniendo los dos directos a la vez, el puto enfermo de mierda. Hombre, déjale, que así nos da visitas a los dos. Sí, sí, sí. Desde luego. Tendrá uno muteado y otro desmuteado. Pues entonces que te mute a ti. Que es lo importante. Yo soy el que dice las cosas divertidas aquí. Tú eres el mono de compañía que hace gracia. El mono de compañía. Claro, o sea, tú imagínate. ¿Qué es más divertido? ¿Ver a un mago? ¿O un mago que tiene un mono por ahí haciendo cosas? Como... Y tira cacahuetes. No, no, el mono va con el mago. Si lo dejas solo, se lo come un elefante. Me voy a ir por medio. Están ahí al fondo con un franco que flipas. ¡No tengo! ¡No tenía munición! Eso es un normal. ¿Qué hace la payasa esa? Soy gilipollas, tío. Oye, nadie tiene... Ha sido una buena partida. Son unos pobres de mierda con nosotros. ¿Alguien quiere una Operator o algo? Yo me voy a comprar una Operator. No sé usarla, pero... ¿Clara está jugando al LOL? Ah, sí. Sí que me llega. Clara, acabamos ya, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, acabamos un poco. Pues yo voy a intentar rendirme. No sé cómo sereis vosotros jugándolo. Yo no me tilteo mucho porque... Como soy bastante malo, pues... No espero nada de ninguna partida, por mi parte. Yo soy mala, pero es que este juego es una mierda. No, pero... No, 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 no. No, no, no. No te juegas mejor que yo. Yo soy una basura que flipas. ¿Qué hace el soba? Joder A mí si me tilteas, sí ¿Dónde te tilteo en el LOL? Bastante, probablemente Pero por eso yo no espero nada de mi partido Normalmente estoy bastante tranquilito ¡A joder! Asomados, hijos de puta Jet 160 La jet estaba... No me acuerdo Pero bueno, yo te dejo a ti de jungla salvando el mundo Ahí estaba, leía Buena, buena, buena ¿Y es mi invisible? Te desprecio la boca Ahí, buenísima Sí, XB, ¿ves? Esa es la grave Bueno, bueno Tú luego lo carrilea Ya fue, hay que jugar MC MC es Minecraft, ¿lo? A ver MC es MC Yo, yo, yeah Y un minero que está en la partida Perdón Estoy ya con la vez reventada Nuestro amigo minero lleva pidiéndome una serie de Minecraft Desde que soy streamer Mira, mira que... Ah, no está Cori para verlo Que te den por el culo entonces Venga Mira, Cori Qué maceta más simpática Bueno, porque le pegas la maceta Así que... Siempre está la opción de una serie de Minecraft rollo Madre mía Pero es que si somos varios y tal Lo mejor es... Probar un... Pillar un servidor Y eso ya requiere dinero Bueno, te lo puedes crear tú Sí, pero que es una mierda Es una mierda por el tema de que... Va mal ¡Están todos aquí! ¿Dónde? Everybody a... Hey, everybody a... Everybody a... Everybody go to the disco ¿Dónde se compran eso? Aquí tienen las servers Mira Minecraft tiene su propio sistema de servers Desde hace unos años Que se llama Minecraft Reals Y a ellos les puedes comprar servidores Pero son muy simples Y... Van todos con el culo ¡Hijo de puta! ¡Gema detrás! Pero serán puercos Mira que acabamos como ayer ¿Eh? Gema con la... Odín y otro por culo Eh... Cuidado que sí, ¿eh? ¡Run! Pero ha roto el cristal Que se pire Lo van a matar Bueno, si no lleva pistola Da igual Y le pillan ¡Qué triste! La verdad es que bastante ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos eco, chicos Vamos eco, va Vamos ganando ¿Eco? ¿Eco seguro? Eco, eco Venga, va Vamos a jugar a eco Esto es el LOL Core No es eco Es fénix Joder No da tiempo a mutearme Joder, estás muriendo lentamente Estoy mejor Pero que tengo la garganta irritada Y entonces la tos sigue Y sobre todo Llevo una hora hablando Se me irrita la garganta Pero tenía... Es que si no... Si no... Paso... ¡Hala! Me he puesto nervioso con eso Si paso más de una semana Sin streamearme Voy a volver loco ya ¿Qué te digo? Vale, ya me he rendido Spike plantada Enemigo asesinado Está tú... Uh, izquierda Eso es derecha Pero había uno Pues sí que estaba ¿Qué hace Drush? Por report Por purco Por purco ¿Por qué ronda dais? Por la nueve Buah, tengo una idea No sé quién eres Pero te voy a mandar A tomar por culo Si no te importa ¿Tenéis una FK? Sí Saje Ya está No sé De repente ha pasado uno No sé Saje no está FK No sé qué enlace Un chaval Ha pasado un enlace Por mi directo Y en plan No sé quién eres Pero a tomar por culo ¿Pero un enlace De qué tipo? ¿No es el de Wanna become famous? ¿Qué es el bot estándar? Que a lo mejor era tu amigo Y era un clip Estaría todo guapo ¿Eh? Que le pases un clip Joder Es un bot José Mano Es un chaval Es un bot Es un bot Vale, vale Dice que era tu hito A tomar por culo Imagínate que llega Un chaval Con su ilusión De mira te he hecho un clip Y tú Que haces pasando un enlace Por aquí A tu puta casa Vetao A 20 meses Tío por favor ¿Qué te pasa? Tienes Tumores En las manos En las manos Tienes tumores Toma Yo llevo Yo llevo tres rondas Que doy vergüenza En cambio Visu Visu está fuerte Una vez uno Nos pasa un enlace Por hat De broma Y Ángel le dijo Que caca ¿Quién lo pasó? Uno Vale Pero una cosa es que te pasa Un enlace Un tío Dice Era un tío majo Pero se pasó de la raya Hostias Tengo que reiniciar Pues sí Porque si sin querer Lo pulsa Te da tiempo Se puede dar la casualidad Que lo abras De que tengas capturar pantallas Que se junten muchas cosas Y te salga Nada Nada Cosas feas por aquí No se pasan El que pase porno Baneado Hostia Mira donde estoy Donde estoy Donde estás A ver Serio tío Eres una espía Va esta es la buena Pero vetado de por vida Aquí pasa el porno Ilegal Pero por favor Nadie captura pantalla Aquí solo capturamos juego Escuchame Que me pasa Vale Vale Yo muchas veces Si que capturo pantalla Para hacer cosas Yo creo que Han cogido Y han dicho Tete por favor Te pones tu momento Están jugando Están jugando Están jugando Los hermanos De los que estábamos jugando Antes Demasiado fácil Que si que si Que si que si Que se han cansado En plan de Bueno ya está todo perdido Vamos al ataque Una menos Vale 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 Tanto se na' No me hagáis esto Esa perra Es que soy basura Cero balas Cero de daño Le he metido Cero de daño Soy Soy Voy a cambiar Voy a irme por arriba Josema Mira lo que tengo No me llega Mira lo que tienes Venga va Te voy a hacer caso No me he cogido El Odin Porque no me llega El dinero Yo si Yo si Mira el otro Pero es que el otro Es el minero Es tu A ver si solo capturamos Juego Juego A ver si solo capturamos juegos caros A ver si solo capturamos juegos caros Aún así Mucho lejos Para capturar pantalla Porque da por culo Que flipas Me quedo en medio Pero por el amor de dios Pero que está pasando Esto es lo típico Que dice uno Cuando termine de fumar Os reviento Y vas ganando rondas Y de repente Dices que si que estaba fumando Que no estaba vacilando Joder Como me está mejorando Están en A Están en A Y yo Están en A Madre mía Joder Te voy a bajar El volumen Cabrón Es que tengo el micro modo Streamer Se lo tengo delante ahora Voy a reiniciar el PC ¿Vale? ¿Por qué? Valor Sí Ok Bájate el nivel Si puedes Luego en Discord Un poco Bájamelo tú Que es más fácil Y me pones a tu gusto A mi gusto No se ajustó Podríamos haber ganado Pero el tonto pene Se saque de agua feca Pues na Íbamos muy bien Tengo COVID Tengo COVID Dice el hijo de puta ¿Y yo leucemia? ¿Qué quieres? Todo por las kills Todo por las kills Qué guarra eres De la que te has librado Macho Ya que me he librado Que ya iban ahí A explicarme algo Ah es que solo somos tres Ahora ¿Por qué? Pues con la Odín De puta madre Va chicos Va que somos tres Podemos con esto Yo cubro solo B ¿Por qué siempre ocurre esto? Me quedo cubra nada No claro O sea Me quedo Escúchame Me quedo Nada Conforme Clara vuelva Tiramos rendición Total Es que somos tres tío Creo que esta nena Esta nena Y en B Aguanta y Gema Joder Es una mierda Me voy a montar baño Chicos Pasadlo bien Me voy Ah vale Te vas Zorra Vale Vamos a hacer una cosa Quedémonos una Con la Odín Gema Con la Odín Aquí arriba A lo puerco Que si Que si Que si En cuanto veas Movimiento Movimiento Bueno Tú aquí arriba Tú aquí arriba Yo aquí abajo El futuro Está en la coca Gema Cierra esa puta puerta Correy Está feca Dime que no Por favor Que viene Que viene Los oyes Si Correy Que te van a andar Por todos lados Que viene Que viene Escóndete Escóndete Que no viene Sí, sí, sí Jóndete Jóndete Chicos Estaba en el baño Correy te va Hola No dejes que José Me acabe de reventar la cabeza Tarde Lo siento chicos Una ronda en la que estamos ganando ¿Cómo hago ¿Cómo hago para que no se expinte? Callándote Eso de primeras Hostia Voy, voy, voy A tomar por culo Josema Me he cargado A casi todo el equipo Has hecho una mierda Pero si me carga Si me carga yo A cuánto Me carga yo a dos Estos no vuelven a A Pero vamos No vuelven No vuelven Ni a jugar este juego Es gracioso porque Es que realmente Sí que esta semana Iba a ser la mejor Semana de la historia Vale Si no los oímos Nos vamos corriendo a B Correy vete a B Avísanos si están por ahí Sí, sí, sí Ponte Correy aquí Correy aquí Y cubres Y cubres esto Y esto Joder que vienen con todo Que vienen con todo Estoy muerto Están en A Están en B Están en B Joder Están aquí todos Tengo miedo Me meto por detrás Están aquí A la izquierda Cerda Nos han reventado Pensaba que no iban a entrar Tan a lo bestia Eso Carga Josema Que solo tienes 82 balas Hijo Me van a pegar En toda la boquita Ay que susto Que era la sombra Que es mi sombra tío Que habían hecho un clip de eso Porque cargo Que cargues Que tienes 100 balas bro Puta Ah sí Así sí Así sí Así es ese Estoy muteado Desmuteado Vale Vamos a ir ahora Vamos a ir a hacer algo guay ¿Todos? No Alguien en A Yo me voy a Va chicos Jeva ruseamos Sí sí Tú escóndete por ahí Aquí no Que aquí hay dos Vete allá Vete allá Vete allá Sonar mal Va a entrar por aquí Lo pasaremos bien Que viene Esta nena Menudo muchazo Me han metido Aún así Josema ha matado como 25 personas En 10 segundos Vale Quieren cogerla Josema lo he oído He oído un pasito Que Raúl es un enemigo Eh uno menos Uno menos Ojito Muy bien hecho Josema Yo he matado a uno Y tú al resto A ver Es que si es el psicópata Así podemos ganar Hombre Somos tres ¿Qué esperas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Que vendrán ahora A ver otra vez? No lo sé Pero vamos a hacer la misma Por si acaso Que somos tres O sea A ver si funciona De alguna forma No puedo parar De mirarme Porque me hace mucha gracia Estar flotando De la pantalla O sea Estoy girado Porque me estoy mirando Digo Que chulo estoy ahí volando Te estás haciendo Una paja mental Contigo mismo Sí tío Es que está perfecto Porque no molesta el fondo Porque no hay fondo No escucho a nadie aquí Sí Yo sí que escucho Gente Nada Han venido Mínimo dos Tres No hay por detrás Tengo aquí un negrito Aguanta con ella Aguanta Cúrate como puedas Muy buena Muy buena La Skype está aquí Joder Lo he intentado Iba a plantar Iba a plantar Estoy haciendo el subnormal Se ha pensado Le van a Josema Puta Hija de la gran Pero Josema Que puedes saltar ¿Qué haces? No te da tiempo Guarda Josema yo creo que matas Porque la gente Te ve y se pone nerviosa Por alguna razón No sé por qué No tenías armas No tenías armas Estabas ahí Me he vuelto loco en un momento Sí, sí Lo he visto Te has puesto a recargar un arma Que tiene 100 balas Que así os da muy buena idea Pero siempre Es costumbre ya Sí Pero es que tarda tanto en recargar Gemma ¿Tienes veces en este juego Te renta tener 10 balas Y esperarte? No, vamos a Vale, va Creo que van a venir aquí Estoy muteado Seguía muteado En el juego En OBS Muy buena ¿Están allí? Sí que están allí Hay tres allí Están aquí todos Si no Voy, voy, voy Aguantad un poco No me lo creo Tío Soy una basura He dejado de escucharte Ahora me escuchas ¿Verdad? Que sí Se me había Me he ido al baño Y no he desmuteado el micrófono Low Perdóname Es que tengo retrasos He fallado todo Un momento Gracias Hija de puta Sí, mira No te puedes asomar Que estoy Corei, Corei Que está en B Dame el de Kinder Dame uno de Kinder Corei ¿Qué se le ayuda ¿Dónde coño esté? Que le importa Tres merdas A con él Es que ha entrado Mi hermana A darme chuches Y no me ha dado De chuches De Kinder O sea, bombón De Kinder Mi madre Ha entrado a gritarle No, aléjate de él No, deja la puerta Acierta Toma un humo Gemma Por si no quieres Muy buena Ah, vale Que la bomba Ya está Una más Ahora he vuelto Avisad Avisad a Clark Si podéis He cerrado la puerta Dame 10 segundos Bueno, 10 segundos 10 segundos Eh, Trove Que ahora ni la nave Pero no sé Yeah Que la sé Le ha salido Valenciano ese Yo que sé Me ha salido Sin querer Joder No me he enseñado No me he enseñado Aún a hacer esto No me he enseñado No me he enseñado A Hostia Eso en español No tiene sentido Hostia Que he disparado aquí Porque sí Vale, están ahí Joder Los demás somos gilipollas Me he asomado Mientras te seguían disparando Ya, bueno Estaba detrás mía, ¿no? Yo quería el bombón De Kinder Y mi hermana me ha dado de Lin Al menos Al menos eres un bombón Bebe Lili Ahí, ahí, ahí Gemma, ahí Mira, súmate Para que no se vea al fondo Mira Pero Por detrás Claro, se ve Me ve en el juego Vale, veamos Muerte súbita Sí, que Quien gane ahora Pues no Eh, que se ha conectado La otra Se ha ido corriendo A decirle a mi hermana El tec se ha comprado Una cosa verde ¿Qué te has comprado? Lo del croma Ah Y se ha entrado Se ha entrado Dile, chivata Gracias a Dios Que se plega Si no se vuelve loca Te lo juro Eh, ha vuelto Para que no la reporte No, José Hija de puta Van a venir a Van a venir a ver Pero me gustaría subir aquí arriba No, no Viene nada A lo mejor era una trampa, eh Puede que sea una trampa La spike está aquí, eh Joder ¿Han bajado la persiana? Estoy malísimo, tío Como he terminado Vale Vale, vendan por arriba A lo mejor, eh Vigila tú esa puerta Por aquí, por aquí Silencio Vale Vale, escúchame Cubre la spike y ya está No, pero aquí los dos no En el mismo punto no ¡Josema! ¡Oh! Me estás estresando, eh Escóndete Campea Le quedan segundos Venga Que ganamos ¡Puta madre! Quedan 10 segundos Buena, Gemma Buena De nada, chavales Buenísima 31 muertes Buenísima Corei, juega con la ali Deja la mierda de la horda Disfruta jugando con Romero Mira Es que yo si me pillase el Voy a Avisamos a Clara o no Me subo un ali Porque así no lo tengo que lebear 31 kills No tengo ningún ali subido O sea, es la cosa Pelchi Me subiría Y así jugaría contigo Y además Josemi no tendría que Que luchar Pero es que Me voy a pillar la versión Que va de 40 Estás encerrado en casa Sí Yo todavía aflito De que seas tan bueno Si venga a hacer pesos también Pero dale a competitivo, Gemma Que venga, va Eh, no Yo me voy Vale, pues vete Josema ¿A qué jugamos? A Valorant Podemos jugar a otra cosa Ya, pero Es que es vídeo de Valorant Bueno, venga, va Si quieres podemos hacer un Yo a la noche jugaré al Valorant ¿A qué quieres jugar? No sé cómo está la nueva subida ¿Quieres que juguemos un poco a la Apex? Sobre las ¿Apex va? ¿Una Apex? Pues entonces voy a cortar el vídeo este Vale, chicos Vale Vale Sí, sí Te hemos escuchado todos, tranquila Ahora no va a la cámara, chicos No os asustéis, eh Acaba Espérate, espérate Acaba de Corei, Corei Apex, Clara Chao, os quiero Chao, chao, chao Clara, Apex No Vamos a hacer un Valorant Venga, va, Corei Valorant, venga Uno Solo uno, va Sí, sí, sí Esto si no, no va Pues nada Pues tenéis suerte de que no haya cortado vídeo Si Si llego a cortar vídeo, Clara Lo siento mucho Pero toca Apex Te mato Se me había olvidado que existías, Clara Ah, es verdad Que Clara no puede Competitivo Clara Bórrate esa cuenta Y hazte una nueva Hazte una cuenta Los que no podéis Sois vosotros A ver si me meto con la de Miguel Sí que podemos Pues venga Apunta la de Miguel No es tan difícil, Clara Eso sí ¿Quién coño es Miguel? José Miguel Tío, todavía no se hace nada De mi Lo Lara venden ropa Pura mera Un segundito O sea, no me llamo Miguel ¿Eh? Yo no me llamo Miguel No me llamo Miguel Aroba hotspot.com ¿Sí? ¿89? ¿89? Ajá Ajá Eh... Que estáis en directo, eh Bueno, pero no ha dicho la contraseña Ya, ya, ya Menos mal, menos mal Es gilipollas Clara Es tan tonta Que no te estaba escuchando Yo sí Yo de repente Empezo a toser Pero digo Por favor, Clara Bueno, tampoco Tienes tantas visualizaciones ¿De qué vas? Pero bueno Es un aliante ¿Cómo te llamas? O sea, va a ser bastante increíble, eh ¿Cómo te llamas en el Twitch? Y ahora, eh, Levilla Games Ah, tú eres el Levilla Claro A ver cuántos tienes Tienes, por favor Dice uno por el chat Lo he oído todo Cori te he invitado, eh Cuando quieras Ah, no, es clara Acabo de ver que me has dejado un visto No, estaba esperando Que terminases de escribir, cariño Me estoy... Joder, otra Pero si es más rango que tú Esto, sí Pero si es en certificación Sí que puedo Si quieres venir, sí Estaba esperando Que terminases el mensaje, eh Clara Hazte una cuenta nueva Vale, sí A ver, es que Estaría guay Si Si mi madre me da dinero Joder No me voy a hacer una cuenta nueva Qué fuerte No, es que Pague cena hace más de una semana Y estoy esperando ese dinero todavía Yo creo Creo que cada vez que juego al Valorant Cada vez que juego al Valorant Me entra fiebre Voy a crear una cuenta, va Puta madre, va Pero con la de Kaneki no se puede No, es más rango que ella, incluso Ah, pues vamos a jugar a la normal, tío No, voy a crearme una cuenta y ya está Claro, claro, se crea una cuenta Tiene que jugar al tutorial Que va a tener que jugar al tutorial A la noche como no juguéis todos conmigo Al Valorant nos mato Yo quería jugar a la PEC Me han obligado a seguir en el Valorant Pero mira, puedo Puedo meterme por el portal Estaba pelando patatas He tallado la contraseña en una Buenísima, compañero Hazte una patata torneada Con la contraseña ahí No sé si has visto ese momento Pero Clara se ha Ha dicho en dos directos a la vez Toda la contraseña de José Sí, sí, literal Real Ese día si tú me invitas Pues yo te invitaré a cenar Sí, es un buen plan Son 40 fabados Que me voy a comer como campeón Pero Lo tengo comprobadísimo Corell, o sea A ver, espero que me diviertan Los de Pantomima Hay que apoyar el teatro Corell está pasando de mí, ¿verdad? No, habla, habla Ah, vale, vale, vale Digo el hijoputa de este Lo tengo comprobadísimo ya O sea Cada vez que juego al Valorant Me sube la fiebre Te lo prometo, ¿eh? Me sube la fiebre O sea, estoy todo el día bien Me pongo a jugar al Valorant Y digo yo en plan Estoy caliente No sé qué pasa En nombre del usuario me pongo Clara Buenas ideas Clarita ¿De qué año eres tú? Esto no es una cuenta Smurf 2018 Es buena Es buena Esto no es una cuenta Smurf ¿2018? ¿Por qué? No me dejan Esto más a la larga Bueno, esto no es una cuenta Smurf ¿De qué año eres tú, Clara? El nombre de usuario debe ser único Ya existe 99 Pues también Puente Clarita 99 Y ya está Sí, me ha venido Clarita No me gustan vuestras ideas Claro Clariuchi 99 Horrible Claritinator Que no quiero que tenga mi nombre Voy a buscar en internet Users Pone uno por el chat Una vez apunté un código de Steam En un papel de liar Y como en una mierda Me lo fumé Ay Joaquín Y ha sido muy buena Mascot Ha sido muy buena Yo tenía un colega Que se hacía chuletas Con el papel de liar De... Pues sí Con el papel de liar Y estaba en el examen Con el cigarro al lado Y la profesora Y la profesora A ver Sí, tenía el cigarro Pero la profesora no decía nada Muy bien Ha sido muy buena Dicen que si te puedes poner Clara de noche Sí O Mariví 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 es buenísimo Un besito Sí, pero sin girar la silla Espérate Que es más difícil Ponte Mariví Clara No O José Mari Ha sido muy buena mascota Le he pasado el COVID ¿A quién? A la mascota Pero bueno, por favor Con él Si vieses Es que tengo un croma Ojalá fuese enorme Tío para tener un Chuso Montero 2.1 No sé quién es Chuso Montero Clara, elige un puto nombre Y ya está Clara Imagínate Si le cuesta el nombre Imagínate el tutorial Chaval Chuso Montero es un tío Que hace spiedros de Dark Souls Pero lo que pasa Es que sus streams Están dentro de la categoría Dos puntos humor Y tiene un croma Y hace gilipolleces con el croma Y tiene un show con Jager Con el cual es el croma La magia O sea, el enfoque es el croma Hacen mierdas Y está muy guapo Pero tiene un croma grande No esto Vamos, que tiene un croma decente No como el tuyo Sí, pero este funciona, ¿eh? Me sorprende lo bien que va No, hombre, claro Un croma de tela verde Yo también puedo ir A por una tela verde Al mercado No, me refiero Como se sujeta la silla Gilipollas Ah, bueno La tela verde La puedes comprar En la tienda de costuras Y gastarte dos euros Luego, escúchame Que no es más complicado Hacerte un croma, ¿eh? Que te pillas cuatro palos De escoba y au Se está mal por culo Yo creo que te sale más caro al final, ¿eh? Con cuatro palos de escoba Puede ser, puede ser No, a ver Si tienes una pared detrás Pones la tela en la pared Pero es que no siempre tienes una pared detrás Lo dejas codando Y no puedo ponerlo bien Entonces, miré a ver si esto existía Literalmente, busqué algún croma Tiene que haber algún croma Que se pudiese enganchar a la silla Y solo salió uno Uno en todo el mercado Que es esto Uno en todo el mercado Madre mía, tienes O sea, que tienen el... ¿Cómo se llama esto? Sí, sí La patente No, no es la patente El monopolio de los cromas de silla Te lo juro No hay más Si buscas croma portátil Croma portátil No sale más Sale este Un croma en plan de cápsule core De Son Goku Lo de la lanza Si es poco Croma gigante Hay cromas de este estilo Pero no que se enganche a la silla Y vale 100 pavos, tío Es rollo este Para pegarlo a la pared También es plegable Entiendo que este se pega a la pared Clara, va bien ¡Ojo! He encontrado otro croma De este estilo En Amazon Pero vale 68 euros Hostia, igualmente vamos a tener que jugar No competitivo Claro, Clara va a tener que jugar X veces Con la cuenta, ¿no? Este salió reventado Es verdad, si no va a poder ¿Quién acaba de entrar? Hola, Carles Estás en directo Estamos jugando al Valorant Estamos en directo todos Antes de que hagas algo raro ¿Quieres jugar al Valorant? Necesitamos uno más Bueno, venga Puta madre ¿Carles era el de Silver Stalin? ¿Puede ser? Sí ¿Cómo estás, Carles? Yo, bien Coronao, de repente dije Estamos todos muertos Todos muertos ¿Todo? Entonces es que... Mejor Poco a poco 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 Voy muriendo lentamente O me muero o sobrevivo esto Lo que no te mate Te hace más fuerte Hoy Que después de una semana He hecho directo Llevo una semana muertísimo No tenía capacidad Para streamear Te han preguntado Los fans Sí Los fanáticos Preocupados por mi Sí ¿Cuánto te ha preguntado? Va, venga, campeón Una Puto subnormal Ya está recuperado Ya está totalmente recuperado Sigo teniendo la garganta ahí gritada Pero ya tengo energías ¿Has visto el juego ese? ¿El Grounded? ¿Cuál? El Grounded Sí Ese podríamos jugarlo Está gratis este Tinder ¿A dónde? En Steam Lo he visto en Steam gratis Pero hay que jugarlo ya Y tengo que hacer algún trabajo Y alguna cosa Pero Ah, es verdad Puto Steam de mierda Que es que es verdad Que no me acordaba ¿Qué? No, porque pone juegos gratis Pero luego los quita Hombre, claro Es gratis este Tinder No para siempre Ojalá Yo te quiero jugar esto Que está gratis para siempre A partir Si lo pillas Hoy En ¿Cómo se llama? Ya lo diré ¿En la Epic funciona así? En la Epic Ah, vale Te sube a 7 horas Estaba en 4 minutos Y me ha subido a 7 horas Nada, nada Eso es que se te ha desenchufado Internet Te ha dicho Dios mío Ninguno de mis amigos Tiene el Grounded Puta mierda Guacor, ey Que si jugamos al Grounded Habrá polillas gigantes No, que me las tío Buah, ya no quiero jugar A ese juego contigo ¿Al qué? Al Grounded Es Es raro La palabra es raro The World Eres muy pequeño Y el mundo muy grande Básicamente Juego de eres pequeño Y el mundo grande Voy a poner Uff, que largo es el tutorial, tío La Epic, a ver Ah, pues está clara Sí Claro, estamos aquí todos Está clara a Josemi Hay algo gratuito Este mes En la Epic Tío, se bugea mucho Me pone más de un día El Woodfall ¿A cuánto está el Woodfall? Se sienten autos ¿Pero si el Woodfall ya ha salido como tal oficial? El Woodfall creo que sí Pero creo que es de PS5 Sale el 12 de noviembre Sale hoy En PlayStation 5 y en Windows En PS5 me da que no PS5, pues no Sí, lo mismo sí que sale Pero Sale Pero igual que el demo Aún no entiendo el sentido ese de Eh, voy a sacar un juego Voy a sacar los periféricos Esperad una temporadita Hasta que saquen la consola, por favor No vale, chico A ver, está la consola Pero además Lo peor es que la tiene la mitad la gente Porque había stock limitado Colegas, que hay gente que tiene juegos Hay gente que tiene periféricos Pero no tiene la consola Claro, claro El problema es eso Que los juegos salen antes Pero aún así el Woodfall sale en PC ¿Vale? También sale en Acaba de salir ya en Epic Pero es que El Demon's Souls Solo ha salido en PS5 Y la gente le ha llegado El Demon's Souls Y no le ha llegado una PS5 Está buenísimo La estrategia es buenísima Increíble Yo no tengo ni el Demon's Souls Ni la PS5 Así que no hay tanto problema Así que si queréis darle al botón Suscribirse Para que me pueda comprar Eh Shhh Ya te gustas, eh No hagáis caso Podéis suscribiros a un canal Que se llama Levia Games Me quedan 3 minutos aún ¿De qué? Pantar alba Ay, la puta madre Es verdad Eh, Corei Dime cómo te llamas Tu tag Y Riot Y de Voy A lo mejor un día me suscribiré Pero es a tu canal Sí, tú tienes Twitch Prime Puedes suscribirte todos los meses De forma gratuita Mira, pa, me vas a suscribir a tu canal Va, dale, dale, dale a suscribirse Va, a hacer mi primera suscripción Hazme en la mañana Que tengo coronavirus Que excusa de mierda Que excusa Que excusa de mierda Que excusa de mierda No sé dónde está A ver, como Pero que no se hace eso Vas a Twitch Y le vas a suscribirte Tienes Twitch Prime Estoy mirando de poner Pero creo que no tengo la cuenta De la misma cuenta Pero bueno Me mola bastante este No sé dónde se mira el ID Sí, me está yendo Ah, como muerto por Ah, te agrega Nosotros Es arriba A la derecha Donde pone tu nombre Sí Ah, sí Vale Dukex1 Y ya está Y lo otro Me llamo Dukex1 Con dos cash Con dos cash ¿Y el tag? No hay tag No hay tag Sí Que el tag es en west Gilipollas No, pone hashtag Y cuatro números Pues yo eso no lo tengo Tú busca Dukex1 Mira qué guapo esto Que tiene que poner el tag A ver tú ¿Cómo os asustéis tú? ¿Cómo lo llamas tú? No os asustéis, eh 179 seguidores Es tú No, ese no soy yo Para querer un toque más del chill Más Más calmante Vale Por ahí Oja, tiene 179 ¿Me has encontrado ya? Si yo creo que no lo encuentras tú Suscribirte 20% de descuento No Voy a bajar Voy a bajarte el volumen carnes Te tengo muy alto Suscripción gratuita ¿Dónde está eso? Está, está, está A ver, Clara Dime tú esto Que Jorge no tiene ni puta idea Ya, ya Soy prima Beris Con dos S's ¿Prima qué? Beris Con V No sé si es Y el tag Ay, como grita Corei 32-06 Muchas gracias, Carles Muchas gracias por ese Ya está Te quiero muchísimo, Carles Recuerda que WTF ¿Qué pasa? Hay que darle un poco más de... No tienes chapa del canal Porque no la he hecho todavía Pero la tendrás esta semana He tenido coronavirus Perdón Además He tenido coronavirus, perdón Fantástico Emoticono Corei Sí, te hemos invitado, Clara Este de aquí A ver, a ver ¿Y cómo se da eso? Te vas a hacer emoticono Si lo tienes por ahí Es que no veo mucho No veo mucho Pero como te lo estoy No me sale nada Te acabo de invitar Además tienes la chapa de fundador Siempre que te suscribas Te le recordarán Que eres de los primeros De los que confío en mí Cuando teníamos dos viewers En emoticono Te he invitado, Gema O sea, Clara No me sale nada Claro, me has agregado tú a mí Mamadísimo, chaval Sí Herminero77 Te ha invitado A ver, vale Te enseño el del follow De esta guapis Corei Céntrate Te hemos invitado Un minuto Un minuto Carles, tú vas a jugar, ¿no? Sí, me quedan dos minutos Dos minutitos Mira, si sigues ahí Es que te fuiste hace mucho De los directos Ahora estamos en familia Dentro de la gabe Así que Ahora ¿Quién está comiendo? Perdón Es que de repente escuchó Y yo Hostia, la vas garrumiando, colega Tengo que hacer algo similar Algo así chulo para los Es que estoy comiendo unos pepinillos Que tienen un montón de vinagre Y no Clara Se ha escuchado Si conoces a la Clara Josema No puede jugar Si no está en directo Si no está en directo Si no está comiendo No puede jugar Si no está comiendo Comiendo, o sea Siempre está jugando algo Está comiendo algo Aunque esté jugando 12 horas Costumbres Pero vas a mancharlo todo de vinagre Tío Ahora de los pepinillos Que va Está puto asco Coño, que para algo tiene una camiseta ¿No? Se limpia y ya está Chaval Este streaming ya ha valido La pena Me lo tenemos un nuevo sub Desgraciado ¿Cómo vas a emocionar, hombre? Está súper guapo, chaval Que ya solo me quedan 96 euros Como que 96 euros Dentro de los 96 euros más Puedo sacar dinero Ah, que tú no puedes sacar dinero Hasta que no tengas una cantidad No, 100 A ver, no te dejas sacar De 100 en 100 dólares Me voy a hacer Twitches Te vas a hacer Twitches Ya, pero es clara Que tú tienes también eso Si te haces una chica Que juega Valorant Y juega bien Ya está Con todo lo que juego, tío Y no me ha gustado Te escucho doble Sí, yo también Es porque tengo el chat de voz Activa Ya está, desactivatelo Yo también soy horriblemente vago, tío O sea Aunque estoy ya todo bueno A ver, controles Buah Yo tengo que hacer trabajos ahora Esta semana Esta semana me he librado un poco De hacer cosas Porque estaba malito Ahora que tengo energía Tengo que hacer un montón de cosas Te has librado Porque estaba malito Tú nunca has estado malo Tú estás mintiendo Tengo un papel aquí Que confirma que no miento Tengo un papel aquí Y como salga a la calle Fuera de esta fecha establecida Me multan Básicamente, básicamente Que hoy me ha vuelto a llamar La médica cabecera Bueno, me ha vuelto No me había llamado hasta hoy Porque estaban liadísimos Y me dice Si estás 10 días A los 10 días Sigues con síntomas Me llamas Y te generamos otra baja De 4 o 5 días más Y yo Madre mía Esto es un bugle Llamando, eh Dices que me encuentro mal Y te dan Dos meses Hombre, pero se supone Que quieres hacer algo Con tu vida, ¿no? Ahí la madre que nos parió A ver, a mí me da igual Porque es eso Pero si tú estás trabajando Y si lo haces que pillarte bajas O mejor te tiran a po** No, pero 5 o 10 días más 20 días en tu casa A ver, técnicamente En lo que es el trabajo Puedes pillarte 10 veces una baja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este disco Para completar la acción? Me cago Es que estarás Es que, carly Seguro que tienes el disco lleno de mierda Es que seguro ¿Qué tienes en el disco? ¿Qué te instalas? Estoy viendo Como se hacen bombones Esto es el disco Ese pocho Que me pusiste Esto es mejor que Verso, Jue, Minosoma Por ejemplo Y bueno, para el Valorant y el LOL Pero poco más Para que se vaya Para que se ve por entera En el otro tienes un tera Madre mía Informes de errores Esto es bien Vamos, Jekarren no juega Seguro que tienes algo Que puedes borrar el C Seguro Porque tienes mínimo 128 gigas Algo tienes que tener Para borrar Vale, ahora sí Me quedan 276 6 megabytes Eres un maestro Carly Ya está Ya está Me ha salido un mensaje ahí Elimina cosas Que no sirven para nada Buena En verdad En verdad Eso sí No tienes criterio Bueno Y tú Cualquier día entras Y te dicen Pomba Aquí tienes Tus 500 gigas libres Por favor Que cosa más horrenda Estoy viendo Estoy viendo Un vídeo De una muchacha Que se está haciendo El nombre de su pareja Aquí encima de la ceja Y es en plan De por favor Que alguien le pegue Como un remo En la cara Ahora falta Que los que estáis viendo Esto le debéis También a la suscripción A Aleviagames También se puede Madre mía Esta es la pelea Ahora Esta es la pelea Van a hacer Otra película De Resident Evil Sí En 2021 Aquí tenemos A José Maquist El corresponsal Películas de Resident Evil Welcome to Racoon City Resident Evil RPD 2021 ¿Es o es continuista? A ver Dicen Vamos a meter Poco dinero A ver Quizá lo único Que vayan a hacer Es como Algo temático Con lo de la La fuerza Esa Tío La fuerza militar Me acuerdo que yo Que ¿Cómo se llamaba? El tío El tío De la cara fea El génesis Creo que se llamaba Némesis Némesis El Némesis Pero eso No se cargaba Resident Evil 3 ¿No se cargaba A una especie De policías O algo así Que eran los RPD O algo así No RPD ¿Sabes qué es? Policía de Racoon City Pues así se va a llamar Así se va a llamar La película RPD RPD A lo mejor la historia De como Con eso De los polis de Racoon City Vale Pues esa puede estar Chula si hacen algo Por ahí ¿Quién ha entrado? Tu mamá Hola Pablo Pablo Valorant Faltas tú Pablo ¿Vienes? Si ¿Te lo tienes que descargar? Estás cansado de la vida Hoy ¿Eh? Estás cansado de la vida Que ha dicho Que ha dicho de tu madre ¿Eh? Eh Ya está Silver Stalin Ya lo he invitado Venga Coño Pablo Que faltas tú Ya está Ya está Carles Ahora falta Pablo Ahora falta Pablo Me cago en la puta Había unos Aquí ¿Cuánto llevamos? Llegamos por lo menos 15 minutos Aunque hay una actualización Madrid Yo no tardo Yo no tardo ¿Actualizar? Pero si me lo descargan Antes de allí Mira Conéctate al servidor de Bahrain Tío Que se va a desputar ¿Qué servidor? ¿Te puedes conectar? Sí Pero tendrás que Sí Claro Pero tengo más ping Conforme más lejos El de Estambul Estambul Bueno chaval Ahora está Hoy está a la venta La Operator Es del frame La del dragón Que bien ¿Solo vale? Eh ¿Cuánto vale esto? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira eso? Vamos a ver lo que hay en tienda Tiene que comprar radianita Su puta madre Prima, baby Escucha eso Ah, eso lo compro sin querer Escuchame Es reventadísimo Nada Pues tienes que meterle 25 ¿Reventadísimo de qué? De entrenar duro Joder Sema para ti Pero si tú no has tocado Unas presas ni lo que sean No Pues sí, la verdad que sí ¿Tú qué vas a trabajar? O sea A amasar pan A amasar pan A amasar pan Sobre todo A posibles followers Pablo a uno Me ha seguido A Pablo que le den por culo ¿Cómo que no me ha seguido? Para uno ¿A uno te has suscrito? Está feo eso, eh A esta guapete Como me estás tratando No te lo mereces ¿Ves? Puedes venir aquí A mirármelo A tu buena Pero a ver, a ver ¿Cuándo te has merecido Que te trate mejor? Yo siempre Daos un besito de perdón ¿Vienes ya o no? Le queda medio gira ¿Cuántos minutos son? Poco Poco Hace una semana que monté Todos los cachivaches para el micrófono ¿Sabes qué me falta? El micrófono Tengo aquí un cable XLR Enchufado, una tarjeta de sonido Que está enchufada del ordenador Pero que está esperando que lo enchufen Bueno, pues mira No pasa nada Mientras No pasa nada Si esto lo hago en directo Así que No se ve Creo que no se ve ¿No? No se ve ¿Qué coño está haciendo Josema? No se ve Me da miedo Estoy escuchando Cosas raras por ahí No se ve No se ve Hola Josema y Corei ¡Hola Clara! Tienes que Clara Tienes que dejar de Seguir a Corei en Twitch ¿Vale? Y suscribirte a este canal No A Corei que le den A Corei que le den Ya lo sabes ¿Sí? Toma ¡Tipollas! Hijo de puta Y cierro Voy a banearlo Hola Clara ¿Cómo estás? Voy a banearlo Es verdad Es que hay otra Clara ¿De qué estás hablando? Estoy muy mal hecho Están locas Venga va Te he baneado Va No se Vale Me quedan Nada 100 megas En tiempo Traduce en tiempo Pablo Yo 100 megas Yo que sé Corei antes tenía un internet de mierda Queda menos de un minuto Bien Bien Buena traducción Compañero Corei que haces Corei que intentas Que estás muy callao Cori porque estás callao No estoy muteao Que es distinto Ah vale Que no quieres que escuchemos Eh puta Claro Es que Twitch tiene un poco de delay Desde que lo subes Y esta moneda Tiene que Coreis Va a tocar los cojones Es una moneda Para muchas cosas José Malagasta Para que beba Como un hijo de puta Y aún no ha bebido Como un cabrón Buah Es streaming Si que sería agua Un streaming Bebiendo 40 litros De agua Seguíte pronto eh En plan que podes Pedirle lo que Te dé la gana En plan Yo que sé Ahora me apetece Que No sé A ver Que te bebas Agua con Agua con jabón Por ejemplo Por ejemplo Ahí la cual Ahí seguro que se desinfecta Antes Estaré un poco afichado Porque estoy estudiando Para que vaya Estoy bebiendo Corei Bueno Corei no relaja eh Pero bueno Yo aquí Intentando Contraprogramar El hijo puta este Se va a todo el mundo Para allá Eso por intentar Contraprogramar Por culo Ya estoy ¿Ya estás? Si ¿Te invito? No tú no Que me caes mal Bueno entonces Fuera de la llama ¿Quién eras tú? Que no me acuerdo Está feo eso eh Tío pero Corei No haces el buen clickbait Osema la gama estaba en puesta En el marco no engancha Se llama Pablo ¿Qué dices compañero? ¿Cuál es el clickbait? El clickbait eh Ven a ver si me muero en directo ¿Qué cosa más horrible? Y fíjate Lo engancha Eso atrae Pero la gente Viene Y que estás vivo Jugando con coronavirus Jugando con coronavirus Jugando con coronavirus Claro Empieza Lo que te da Como loco Jugando con coronavirus Vale ya te invita Pablo Venga cojones Vamos a jugar Vamos a reventar cabezas No me has invitado Te acabo de invitar ahora mismo Ahora sí Ahora sí Madre mía Madre mía El grupo no es apto ¿Por qué? Ah claro Cabrones Que yo no soy el que tiene a esto Al crearme una cuenta Tengo que hacer No sé cuántas ¿Quién coño es Primaveris? Clara Se ha hecho una cuenta Smurf Primaveris Sí Clara Con esa cuenta Con esa cuenta No puedes jugar nunca ¿Vale? Solo puedes jugar Cuando vayas a jugar conmigo En directo ¿Una cuenta Smurf? Tienes que guardarla Como un empaño Ojo A ver Smurf No Define Smurf Definir Smurf Porque lo estáis hablando Todo el rato Y yo como el que escucha llover Eres muy bueno Y te haces otra cuenta Para jugar en Liga de Bajas Ya está Sí Pero yo no Esto no es una cuenta ¿Y qué sentido tiene eso? Para retentar a la peña A los más malos Joder En este caso Para jugar con nosotros Porque no tenemos rango Pero que hijos de puta ¿No? La gente Sigo pensando que Clara de Noche Hubiera quedado mejor Sí, la verdad es que sí Clara de Noche hubiera sido El nombre perfecto Joder Clara de Noche está dato guapo Está dato guapo Clara Clara Si te haces Si te haces streamer Tienes que llamarte Clara de Noche O para darle un toque más chic Más como Internacional O para darle un toque más chic Más internacional En plan de Clara Knight O Knight Clara Claro Clara Knight Clara Midnight Ojo eh Clara Medianoche Madre mía Clara Midnight Primaveris es una flor Ah Clara Midnight Olvídate de la ¿Qué le has dicho? Que no es una flor Es una persona Entendido Tú no eres una flor Eres un mono Yo en plan de Pero bueno ¿El mono no es tú hace un rato? ¿Habéis leído el jueves? Sé lo que es el jueves Pero no lo leo Vamos esta tarde A tomar algo Ah no Que Corei no puede Podemos irnos Podemos irnos A la Corei que le den por culo Una videollamada Por lo menos me enseñé A vueltas cervejas Pues la cosa es esa ¿Se escucha todo bien? El jueves pasado Pero O tengo que subir el volumen A estos cabrones O bajarse ¿No? Como que legalmente Desde el lunes Porque yo ya desde el jueves Yo ya me lo lia Y no salí de casa Pero hasta el lunes No me hice la prueba Clara de noche Es un personaje de viñetas Hostia Que existe de verdad Clara de noche Hasta el jueves que viene En teoría nada Y igualmente Pues Probablemente Hasta el lunes Siguiente Me siga quedando En casa Ya para rematar Sí Para Prostitución Fruta de vocación No por si acaso ¿Qué? Vaya está pillado Un poco de síntomas ¿Quién está pillado? Dos o tres días Estaría bueno Del todo Parece Bueno Corei Tus defensas Se han aguantado Han sobrevivido al COVID Está bastante guapo Está bastante bien O sea bueno No cantemos victoria Aún Es que mi madre De la cojona Porque empieza a decirme Me ha contado No sé quién Que su hijo Tenía 22 años Y después De cuando ya estaba recuperado Recayó Y casi se muere Gracias Perfecto Yo también he escuchado eso Bueno pues tú dile Yo conozco a Pablo Ah prostitución Pablo no estuvo nada Y Pablo no ha recaído Porque sigue igual de mamadísimo Pero tú eres un puto asintomático De mierda Exacto Es que Pablo Es que tú saliste Yo también quiero asintomático Porque estar en tu casa De puta madre Podría haber streameado Que flipas Claro, claro No tengo salir de mi cuarto Bueno a ver Asintomático de todo no Porque no te Se me fue el sabor Pero solo lo único Yo ya llevo tres días Sin sabor Hijo de puta El sabor El sabor Es la kriptonita de Pablo O sea Pero a ver De todo lo que cabe De una pandemia mundial Que te puede matar Solo te quita el sabor Bueno No está nada mal Yo creo que me moriré Pero es raro ¿no? Comer cosas y no sentir nada Al revés Es falta de raro No, no, no Que se lo pregunten A Andar al Solomari Que pa' mí Era bueno Cuando comía verduras Y ese Porque como no notaba nada Me da de jugar Joder Pablo Pero que tienes 5 añitos Sí Que sí Que Pablo Tiene los gustos De comida De un niño pequeño En el cuerpo De un hombre Grande y fuerte Madre mía No jodas Hay que comer de todo Pablo, hombre Tú quieres que te haga Una bechamel Yo hago una bechamel Toguena Díselo con ahí Sí, a ver Hizo una bechamel Con caldo de conejo Que estaba todo guapísimo Quitando que estaba más salada Que el mar Me pasé de sal Tengo que aprender A hacer eso Tengo por ejemplo Arroz de pescado Arroz de pescado Todo rico Eso está bueno Un arroz al señoret O una reza banda De esos Además los vegetales No están tan malos Están súper ricos A ver Si te comes una patata cruda A mí me gusta más la fruta Pero la verdura Fruta tú ¿Qué dices? Y me gusta más la verdura Que el pescado A mí me gusta el pescado Lo que no me gusta Es la puta dorada De verdad A mí me gusta el mario Yo no puedo con ¿Cómo se llama? La merluza La merluza No puedo con la merluza Buah La gampita Están muy buenas Este año No vamos a comprar Este paso Porque no vamos a ir A casa de ninguno De abuelos Pues te compras tú Las gambas Y las comes en tu casa Vamos a ver Aquí, ¿no? A ver Es que son seis personas De tope, ¿eh? O menos No sé cuánto están ahora Es una revista Lo siento, pero no El año pasado Ya estuve en mi casa solo Otro año no pasa nada O sea Yo dos revistas No leo Ni periódicos Ni nada La verdad Venga, Pablo Píllate el tuyo Tú sabes cuál es el tuyo Gambones ¿Ves? Dejaos de mierda Si compraos un puto Obo galante Como Dios manda O sea, los gambones Imponen porque son Todos gordos Pero en el mundo Culinario del marisco A no ser que sean Una gama increíble Los gambones Suelen ser los burdos Los que se venden el peso Y que están más Aunque tengan más molla Pues a mí me encantan Yo soy el rey de comer carne Soy el rey de comer carne Bien vistas Las gambas de carne Decía que son muy pequeñitas Joder Con el puto mapa de mierda La verdad Las gambas rojas de Denia Es un ejemplo O sea, que son muy pequeñitas Pero son mucho más Socialmente Conjuntadas de estatus Que un nuevo gambón Esto grande Las gambas de Denia Son esas que son Como un pulgar Creo, ¿no? Es que los gambones Tanto buenos, tío Porque tienen mucha molla Hombre, puestos a elegir George Si es algo con mucha molla ¿Va mal esto? Nunca me ha pasado Si, si Me ha pegado en la gaza A mí también No, pero a mí directamente Me ha salido Que me ha petado Que estoy mirando el móvil No, se llama a mirar el móvil Ya, este juego es Juega la gente Si Carlet No, no tengo nada Hombre, si hay que jugar Gente Ahora que está de moda Ahora está de moda Ahora el Spiderman Es de los coches No, ahora Pero ese no se lleva mucho Ni la moda Buena tarde en Sevilla Con el coche de choque El famofobia ya se ha muerto ¿O qué? Si Probablemente Yo me lo compré Una semana Cuidado, Coré Madre mía La sensibilidad que tengo Se me había olvidado Que tenía un croma detrás Y digo ¿Qué coño es esto? Toma Para mí está Bueno, yo también llevo dos kills No vayas aquí de Yo también llevo dos kills No vayas aquí de seguro O se casan o se matan Pues no, por favor Deja de ser tan bueno Pero que no he hecho nada Hombre Que le he pegado un tiro a uno Nada más ¿Dónde vamos? Ya Para quien lo quiera Se le ha quitado a uno Se le ha quitado a un muerto Se le ha quitado a un muerto ¿A quién no ha puesto un skin Para los personajes? No Y no sé si pondrían Porque es que tú No ves el skin de tu personaje No tiene mucho Lo que ves es el arma Y te venden un arma A 25 pavos Me parece una locura La verdad Pues es que vale demasiado Vale de locos Pero es que los kills Le sobra, tío Si que le sobra, sí Pero es que Pensaba que tendrían sentido Porque los precios del Lord Bueno, la skin Entre 5 y 10 euros Las skins normales Pues bueno Mira, soy buenísimo ¿Ves? Las copetillas, tío Pero no los cacéis Hijos de puta A protegerlas, Pai Vale Con el Prime Te compro el arma de dragón De 100 pavos ¿Con el qué? Dice Ángel Que con el Prime Me compra el arma de dragón De 100 pavos No, hoy Ahora no se vende el pack Bueno, a lo mejor algún día Hoy solamente te puedes comprar una Y una suelta vale 25 Pero compañero Los precios de los videojuegos Los tendrían que Traladar al precio del país Porque supongo que no es lo mismo O sea, 70 pavos En Estados Unidos En España ¿Sabes? No A lo mejor si ganas 5.000 euros al mes Pues te lo puedes permitir Pero vamos Es que eso se nota mucho Pero ¿sabes qué notan mucho? En Latinoamérica Ahí sí que lo notan Porque en 70 pavos Es que es una fiesta Porque los videojuegos Están hechos O sea, porque Por ejemplo El pan y esas cosas Pues Está mal Pero los videojuegos Simple son el mismo Por eso Lo que notan mucho Los latinoamericanos Son con los videojuegos Y las consolas Y esas cosas Que dices Coño Hacerme un PC Gamer Me cuesta El sueldo de un año Entonces claro Y luego Entra a nivel Al típico niño español De 12 años Que sus padres Le han comprado Intenta plantar Carles Bueno Pues ya si te vas a sentar A Estados Unidos Pero sí A ver Si que hay chavales Que tiene un enemigo Toma niño El PC El que me han dicho La tienda de medios marques El más caro De 2000 Haz tus cosas Y dice Hola chicos Es verdad Creo que No me dijeron Nada más Y se me ha olvidado Así que Entiendo que está Todo pausado Lo del PC De mi primo No me acordaba Si quiera Es verdad Pues claro Si eso En algún momento Pregúntalo Por saberlo Yo Si Lo tengo todo Una mala Y es que Me puedo montar Un segundo PG Si no Lo vendo No Guardia No Soy La avaricia Equipo Dos PC Si habláis Tanto No escucho Una mierda Vale La culpa Es de Corei Aguando eso Pues yo no tengo Bueno Clara Disfrutad de la vida Bro ¿Estás jugando sin audio? Es que Habláis mucho Y lo tengo muy bajo Ah vale Pensaba que no tenías casco Digo cabrón Si tengo unos cascos horribles Man Que casco gamer Hay un cámaras ahí Es un casco latinoamericano Como dices Hijo puta En latinoamerica Depende del país Estaba ¿Dónde estaba? ¿No está pillado por detrás? Reina 260 Bueno Ya está monta Planta Planta Voy a Oh Gracias 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 Cosas chingonas No sé por qué Me compro la Otra arma Me voy a esconder aquí Buenísimo Estás Uy Estás fuera de esto Que no me pueden estar pegando Me cago en la puta Solo queda un Queda un enemigo 48 Ah Cuando nos echamos un amo Me apetece mataros Hostia Pues el amor Lo iban a actualizar Pronto Si me lo recuerdo Otro streamer Mira Ojalá lo hubiera Reventado en la cara Solo por hacerle su normal Ah que sí Estaría guapísimo Que por vacilar El tonto Polla ese Del sombrero Y dices Pum Ahora eres manco Gilipollas ¿Qué pasa? Nadie pilla las Pico ¿Qué pasa? No Parece que no Mucho Demasiado pides La gente Que eres una Se ve que han metido Voto anónimo Sí Pero eso tienes que hacerlo Modificando La versión en la que juegues O sea Si man Lo de En el Among Us O sea El voto ahora es anónimo Pero es dependiendo De la versión en la que juegues Si tienes Steam Entiendo que te lo autorizarán A mí me encanta Normal Ahora han sacado El móvil para el LOL Pero no hay No hay El Will Reef Oye Puedes plantar Están ahí Ah que Pero soy yo Buena Pablo Bueno ¿Por qué no plantan? Ah vale Porque soy yo El que tiene que plantar Tía Le vacías a tu tío A la concha Es el psicópata este Le vacías a tu tío De la concha Ahí va Me ha reventado la cabeza Buenísima señor Buenísima Oye Pablo Pon humos Sí He echado humos He echado humos en B Ah apetece ¿Cómo que no te apetece? Me ha echado humos Me ha apetece Estoy así del chill Aquí ¿Aquí? He echado humos ahí Ahí Y aquí Y sonrisas Pero sois normales ¿O qué os pasa? Estamos perdidos Tienes dos opciones ¿Tú solo? Ah no Joder Esto Uno no lo está Comiendo Está hecho Para que se pueda Reventar Para que no te jodan así Joder Eh pero Iba a decir Mira Gemacito Tío Nos ha tocado el guiris Subnormal Con la fe Pero es que Carles es el guiris Subnormal Esta vez Hijo de puta Gente Es que es un personaje Pro A ver Estamos Escúchame A ver Estamos hablando mucho Estamos Exacto Estamos hablando mucho Estamos haciendo todo La babala Vamos a calmaros un poco Venga va Gracias A lo mejor A dichas en casa En la cara Cada paso Corre que te escupo Te ahogo Te lo juro Mira Si no fuese mi suscriptor Te redentaba la caída ¿Quién tiene la spike? Carles Que tienes tú la spike Carles Que tiene la spike Hay que tratar bien A los suscriptores Es verdad Pero hijo de puta Tío pero por el amor De Dios Si lo he tenido que reventar Que no se muere la gente En este juego Que no me entero de la bomba Tío que yo voy a matar A la gente Así te va Por favor Coño no se moría Me podías reventar La cabeza Veinte veces No me gusta No me gusta La xanthom Pero Tienes skin Pablo va a ser el último ¿Eh? No es tan bueno que eras Ya verás A que me suicida Se suicida Se puede Pues hombre no Pero matar Pero matarnos a nosotros Si No Aquí saltar al vacío Por los Me puedo marcar Me puedo marcar una penta Venga va Dejarle solo Dejarle solo Dejarle solo A ver que pasa Bueno me he cargado uno Que guapo chaval Si si ahora te lo hago Me cago en la puta A ver Josema Mirando el nivel Solo llevas dos skin más Que yo Te estás jugando todos los días Yo no he jugado Bueno todos los días Todos los días Compañero Todos los días Chaval De verdad Que estar en el cuarto Es lo mejor Esto es el servicio Que me traen Me traen la comida Esto es increíble Venga va chicos Chicos Vamos 5-3 Este es eco Está guapísimo Así rollo No sé Dos años Sin tener que salir Del cuarto Bueno pues ya sabes Pablo vende Pablo vende Es eco Te pueden meter En la cárcel Ah es lo mismo Ahí no te dejan jugar A cosas La gente te pega mucho A mi me gusta Estar en un sitio En el cual Si requiero De asistencia médica Me la vende Estoy pensando Siempre En las cárceles De México Tío No se entera Era eco Yo no he comprado Ah No se ya que era eco Estaba la no comió De hecho Hemos hecho eco Por Carles Y Carles ha comprado Pero hacemos eco Todos juntos Claro Lo revienta Pablo Está ahí detrás Tío Cypher está a 117 Chicos Contra Iba a decir Contracciones Pero no Concentración Un bebé comida A mi lo que me da rabia A mi lo que me da rabia de los juegos Es que duran mucho Con la partida Y duran mucho Hombre dura Hay que jugar al Rocket League Dura 5 minutos El Rocket League Sabes a lo que vas Y nunca te decepciona Pero estos de los coches Sigue funcionando Ese jugador Es el que más jugadores Tiene ahora mismo Se ven hasta los videojuegos Fatal Ahora mismo Hay un millón y pico De personas jugando Tío Hay dos en medio Cuántas rondas has sido De instación Joder Están ahí detrás Tío Tío Un enemigo Solo queda un jugador Hola Ya vamos con su render y no vamos todos a comer Es una buena idea Son las noticias Hay que ver Hay que ver como esta el pais hoy Quedan 30 segundos Como ayer con COVID Como hace 7 meses Puedes ver las noticias 7 meses seguidas En verdad puedes ver las noticias de marzo Chicos 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 Es lo mismo Solo que antes Entonces se hacía Trump cosas raras Y ahora hace cosas raras Tío de verdad Chicos chicos Osea como parte del guion de 2020 Estaba bien Trump Que no para de gritar por Twitter Escribe en Twitter en mayúscula Todo gritando todo cabreado Realmente no ha hecho nada pero era gracioso Osea que importa el presidente Da igual el presidente Claro si El gobierno es el gobierno El presidente es el representante Y poco mas Gobierno es el gobierno Que no vamos a comer Nooo hay que acabar Y hay que ganar Pero no para ahí de hablar Me paran de hablar Y yo no escucho una mierda No No Habidao que si a rendirse Cuando me coma el arroz que se va a enfriar Pero cabrón Es que vamos a empezar hombre Llevamos 15 minutos esperando Acabamos rápido Acabamos rápido Y vamos a comer Si yo también tengo hombre Yo me he metido para hablar tío Para ver lo que moraría Un urf Pero no hay urf Es verdad ahora no hay urf Pero hay objeto lobos Está el mundo este raro Joder Vamos 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 Dale dale Vamos vamos a ir a saco y ya esta tío Joder que va a tener otro tío Siempre Hasta luego Está aquí está aquí eh Queda un enemigo Muy buena Todas a su cosa Tengo hambre tío Que la tiene la mía perros Buenas chicos Última ronda antes del cambio Vamos a intentarlo ¿Quién quiere una vandal? Vandal Vandal ¿Alguien? Joder no tengo mucho dinero Pero si necesitáis al javisat Quiero robar un arma No una tanta Pero por el amor de dios Se la robe un cadáver ¿Es a 12 o a 13? A 13 Joder ¿Quién ha puesto esta mierda? Carles Pero que lo lleva haciendo 25 rondas Salgamos de caza Salgamos de caza Cuidado cuidado eh Mierda tío Esta no la he echado puesta Vale Carles gracias por jodernos la puta vida otra vez Muy buena muy buena Joder Yo intentando plantar soy su normal Lleva la... Ah la llevo ya Joder Aguanta la bomba Aguanta la bomba Está a 150 la race eh Queda un enemigo Corred, corred, corred Da igual pero la muerte no... Cerdo Censuradme, censuradme Así mejor ¿Hemos ganado la banda? Si Joder Que ganas de no tener covid Vaya, eso dice mucha gente Que hacemos 4 en A Que hacemos? No había nadie en A, me he ido A porque había un pobre diablo solo Pues vete aquí que soy el único pobre diablo que está en B Es que están todos ahí Yo creo que todo el mundo ha dicho no, vamos todos A Pero ellos uno a medio Dos B, uno medio Ya estamos así Vienen, vienen, vienen por B, vienen por B Sí, ahora voy a comer cuando acabe Ah limpio Bueno, me he agarrado a dos Ahí va, me han reventado tío Solo queda un cero Pero bueno, ese tío Solo lo tiro en la cabeza A ver, arroz 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 A ver, tío, pero es una vez, ¿no? Es día de slashes y asesinos Sal por ahí a atosar a la gente La verdad es que sí Dos A, dos B, uno medio Ayy Buah, me encantaría saber lo que pasa si tú dices que lo tienes y lo has frayito siempre Creo que te pelearían hasta la muerte probablemente Métete muy tan carlos Corei, vete por medio, vete Corei, bro, he visto Dos A, dos B, uno medio Pero a mí me da miedo ser el del uno medio Que si en medio nunca va nadie Pero imagínate eso, que sales a alguien y le dices que tengo covid y le dices Probablemente le digamos, si ya estoy muerto Cables tío, pensaba que era seguro porque estabas por ahí Claro, claro Te dan una multa en forma de bala, ya ves Te multan con un balazo en el pecho Claro, claro, porque si te acercan y tú empiezas a toser a la policía Te detienen Luego, y si los policías se enferman te culpan de más cosas Pero contagiar a alguien de forma, de forma consciente, es decir, aposta, está muy penado, eh Hasta 300.000 euros te pueden caer Sube el volumen a Corei, un poco Si es que lo que no quiero es subir el... Lo que no quiero es escuchar, lo vamos a acabar jugando Hablaron como en el Among Us Los muertos no hablan Por favor y gracias Me tendría que mutear Pero tú también, Josema Sí, yo también Pablo, ve a ve, anda Eh, pero Ángel, si quieres ser un streamer de éxito, pilla el COVID Tienes un servicio de habitación O sea, puedo... Mientras estaba jugando esta partida, mi madre me ha traído una bandeja con COVID Es algo increíble esto O sea... Aguanta, Pablo Está guapísimo el sueño de toda mi vida Y encima no me obligan a salir de mi cuarto No sé si es... La gente ha dicho, hostia, que agobio Que agobio el día que me obligan a volver a hacer cosas Pero este está tonto, ¿verdad? Está bastante guapo Está bastante guapo La parte de estar en casa No, la de morirse está fea Pero... Madre mía, Kurey Es que te pegaba pa... Te iba a linchar a patadas Ven aquí, línchame La gente tiene que... Estoy haciendo cosas, lo que no estoy haciéndolas es fuera de casa Uff, madre mía Ahí está la cosa, ahí está Clara, al final nos ha muteao, lo más probable A todos Si pudieras que te desconectaran en el cerebro No, no está mucho No, no está mucho Pero es que si me desconectan en el cerebro que me juego a juegos No, o sea, solo el cerebro Que rango eres Bajo de cojones Es que comer está guapo No me gustaría ser un robot Porque me aburriría probablemente muy poco tiempo O sea, no te aburrirías porque Todo el factor de sentimientos no existiría Dale, dale, dale Joder Existiría porque existe el cerebro Sí, pero no tenemos ordenadores que puedan computarizar Un cerebro actualmente De forma... De forma compleja Si es complicado simular el cerebro de una bacteria Imagínate de una persona Se cierra desde antes, creo Puedes abrirla Es que solo estaba esperando que a Corei le pegaran un tiro en toda la boca para que se muqueara Tiquillamos a uno, avanzamos, ¿vale? Vale Debs es la respuesta Ya ves ¿Cómo quedes? ¿Hierro? Pues sí, claramente Tienes que sacarlo de casa Tienes que ir de fiesta Cuando acaba uno es el cubico Y te la hay que O sea, yo no soy bueno jugando a Valorant No como... No como... Clara, por ejemplo Tengo ganas de irme de fiesta, en verdad, sí Yo nunca tengo ganas de irme de fiesta, pero cuando acabe el cubico Hay que irme de fiesta Pues es que estamos todos cayendo como mojas A este de la mañana ya queremos irnos a casa Buah Y antes, chaval ¡Edge! ¡Corre! Bienvenidos al infierno Spike plantada A tu casa Solo queda un jugador Nada, hay que ganar el hienso de la partida Que raúne mi pared ¡Bueno, por favor! Ha sido la jugada más triste que he visto en mi vida ¡Qué lamentable y todo, joder! la madre de potra que yo llevo sin jugar probablemente 6 meses en este juego luego le falla todas las balas al zaipe y encima el estaba abajo y te intenta acuchillar desde abajo es que pensaba que íbamos a pegar nuestra cuchilla es muy cerdo y después se ha retractado y estábamos jugando bien con él es que sin ojo se me va a gritar vale están en nada pues ese ya no está siempre estos juegos tío no sabía yo que cuando entrabas en la esta de cipher es que se empezó moviéndote me dicen por el chat buenos ojos reina atraviesan paredes minero no vayas con una escopeta medio anda yo me meto por detrás he metido un trozo he mordido un trozo de almeja tío oh oh están aquí están aquí en b el arroz marinero está bueno eso significa que tengo algo de sabor había más estaba cegado digo no hay nadie soy una basura un enemigo un enemigo a la vista oye 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 bienvenidos al infierno minero minero eres consciente de que me acabas de vender puede ser vale perfecto solo queda un jugador qué no ya bueno cuando acabe filio de puta va a tener que pasar por algún momento ¿a cuánto está el otro? no lo sé no le he dado nada increíble muy buena es que mi dinero buenísima si me ha vendido de una manera a ver a ver son pasas que cosan Clara pasas que cosan estoy en el mercado y me cierras la puerta pues no lo sé para que no pase bueno intentaré no cerrarte a partir de ahora intentaré se me había olvidado que existía esta buena sierra hay que hay que concentrarse va va que hacemos un win-win corri 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 lanza 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 entra José me ha deconfiado en ti me has fallado tío a ver yo he entrado has entrado pero no tarde me dejo a morir a proteger la spike ¿ahora me vas a cerrar otra vez? no 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 intentaré que no Pablo murió Pablo se fue queda un enemigo yo me quedo aquí eh o sea ¿puedes con ellos Carles? espera yo quiero acuchillarlo no dejo pero no acuchilles mátalo buenísima buenísima buena amigos buena bien bien player bien player solo son llevo llevo tres horas en directo tío pocas son pocas son haremos más luego no devaloran haremos más Carles no vayas me gustaría escribir el jacuzza like a dragon pero vale 40 pavos que no tengo yo tengo un problema serio con lo de la presión 5 o sea ¿te la quieres? obviamente ¿que tengo un duro? obviamente que no a ver hasta dentro de casi un año Carles aguanta Carles aguanta el año que viene no me la voy a pillar yo no sé cuándo más que nada porque van a sacar sacarnos una versión mejor porque la de ahora solo tiene 600 y 500 de gigas y que no hay casi juegos todavía que tampoco y lo tengo en break 4 lo voy a tener en break 4 ¿quién me ha seguido? que me cago en pero bueno escúchame que me dé igual se va a ver como el anterior Spiderman me vale sí pero es eso molaría tiene que estar guapo verlo a 60 aparte si lo quieres no si lo quieres ver a máxima potencia o sea que no es con el modo guay en el Spiderman se va a 30 FPS sí pero tú quitas eso y vas a 60 sí pero si se ve como se ve en break 4 se ve mejor que en break 4 pero lo que quita esos FPS es que te quitan pone el RTX y lo quita pero sí pero yo lo quiero para jugar a los 60 pero Ángel eres un hijo de puta me ha puesto yo ahora mismo es que no hay juegos y por eso me lo voy a pillar un ordenador play una mierda a ver sí no dependiendo a mí me gusta la play a ver va los juegos exclusivos jugar en man me gusta exactamente está el Demos el Spiderman y no es verdad ahora mismo no si yo torre tengo así que si tienes un PC guay ahora mismo pillarse la play 5 no vale la pena en un año sí que valdrá la pena pero ahora mismo sí porque ahora y en dos cuando se haga la versión slim con más espacio y tal por favor vamos a acabar tengo una Spike me ha quedado uno bueno chavales me ha quedado uno nada más ¿dónde está la Spike? en B en B no no está aquí está aquí está aquí está en B está aquí coño coño justo sí pero está yendo el pavo ¿dónde está el otro hombre? ah está se acabó esta cosa muy buena barbiáticos bájale volúmenes a las putas alertas ángel me quiero pegar una siesta una buena gráfica ahí con el dinero de la play ya tengo gráfica ya tengo ordenador ahora quiero play primavera bueno vamos a cortar por aquí el directo probablemente luego continuemos no sé si con Valorant o con o con el Redbird ¿vale? así que estad atentos por si queréis verme jugar y si no pues jodden por culo todos suscamelo bueno pues vamos a cortar aquí el vídeo como digo siempre no da tiempo no da tiempo chao si no